¡Cuidao! 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 Empieza la sexta jornada de la División de Honor Femenina, donde vemos el Club de Rugby Majadahonda contra la Cocos Rugby de Sevilla. En la alineación de Majadahonda tenemos de 1 Marta Estellés, 2 Macarena El Valle, 3 Paula Hernández, 4 Patricia Díaz, 5 Raquel Santiago, 6 Vico Guarra Chategui, 7 Silvia Fernández, 8 Carmen Rodera, 9 Silvia Garrido, 10 Alba Noa, 11 Cecilia Huarte, 12 Isis Velasco, 13 María Marín, 14 Isabel Romón y 15 Georgina Vite. Vale, bueno, tenemos a las chicas de Majadahonda preparadas para la patada de salida. Vamos a ver, creo que es un encuentro súper interesante, vamos a ver qué sucede el día de hoy. Pita el árbitro en el inicio del partido y tenemos a Alba Noa dispuesta para patear. Buena patada, patada profunda. Primera vez del partido, Majadahonda dispuesta a atacar. Tenemos el primer error de manos, ventaja para Majadahonda que termina en Mele. Que con esta lluvia yo creo que vamos a ver muchos de estos errores porque no estamos acostumbrados. Bueno, las Cocos sobre todo en Majadahonda estamos acostumbrados a entrenar con este clima, así que creo que eso va a ser beneficioso para nosotros. Vemos ahora la Mele. Sorpresa, tenemos a Garrido de nuevo con Majadahonda luego de salir de una lesión durante la Copa de la Reina. Introduce el balón. Buena defensa de la Cocos de Sevilla, después de un mal pase. Juego ahora con la delantera. Tenemos contactos contundentes de Sevilla. Vamos, balón hacia atrás. No es balón perdido todavía para Majadahonda. Tenemos aquí el micrófono del árbitro que nos marca efectivamente manos en el rack y golpe en contra para Majadahonda. Ahora Sevilla, ¿quién decide patear a la touch? Bueno, primera touch del partido. Por lo que, bueno María, no sé qué opinas tú sobre la touch de Sevilla. Yo creo que es lo que más nos puede dar problemas hoy al equipo de Majadahonda. Vamos a ver qué tal lo resuelven las chicas. Sí, tenemos en la Cocos una delantera bastante explosiva, bastante buena en las fases estáticas, como hemos visto en la primera Mele, que está bastante repartido el peso. Son Mele bastante parecidas y nos van a dar bastante guerra hoy. Vemos ahora la primera touch, a ver qué nos ofrecen. Vale, al fin, no cae el balón. Touch para Sevilla. Aquí un poco peligroso, vamos a ver qué canta el árbitro. Efectivamente, como marca el árbitro, la jugadora ha saltado en el placaje y aún así es golpe en contra por haber placado a una jugadora en el aire. Bueno, yo creo que todo esto forma parte de la ansiedad que deben tener las chicas. Bueno, vamos a ver cómo lo pueden terminar de resolver. Vamos otra vez a la touch. Yo creo que Sevilla es su juego y van a estar pateándole a Majada Onda durante todo el partido. Van a tratar de buscar todas las touch posibles. Como vemos el año pasado y este año se reitera, este equipo juega muy bien al pie y es donde más hace daño a los equipos. Así que... Ya en pocos movimientos, pues mira, ya dónde tienen a Majada Onda. Pero bueno, vamos a ver Majada Onda, cómo resuelve este tema con la touch. Vamos al juego más con delantera y ser un poco más concretas. Buena touch de Cocos y es ahora que forman el MOL. El balón sigue dentro. Ha dado ventaja al equipo de Cocos por fuera de juego del equipo de Majada Onda. Majada Onda tiene que ser un poco más incisivo. Creo que está muy preocupado por él. MOL, qué buen MOL. Pues claramente son superiores en touch, saben manejar el team MOL. Acá el primer ensayo para las Cocos. Primer ensayo de delantera, muy bien trabajado el MOL. Majada Onda tendrá que intentar parar estas fases estáticas que como comentábamos Diana son muy potentes, las de este equipo y es donde van a hacer más daño a Majada Onda. Ya, claramente Cocos desde el primer minuto salen, ya tienen el juego muy claro y saben a lo que van a jugar. No van a probar a hacer nada diferente, sino van a salir a su juego que es la touch y un MOL hasta el en gol. Vemos ahora la patada. Se prepara la pateadora de Cocos. Efectivamente, transformación. 7-0 para Cocos de Sevilla. Bueno, esperemos que este ensayo haga que las chicas de Majada Onda despierten y que no sigan cayendo en el juego de las Cocos porque si no va a ser un partido relativamente fácil para ellas si las chicas de Majada Onda no reaccionamos. Lo más importante de este partido es la posesión, sabiendo más que el equipo que tenemos delante tiene un buen juego al pie. Totalmente. Creo que esa es la mayor ventaja que tiene Majada Onda, hay que buscar poseer ese balón durante todos los minutos. No podemos caer en errores mínimos. Van a jugar ahora con la delantera, Marta Estellés. Contundentes en los placajes tanto Sevilla como en el contacto Majada Onda. Hay que ganar más metros. Juega ahora detrás con la patada. Intercepción. Parece que Cocos ha vuelto a tener el balón. Recuperan el balón. Limpian muy bien ese rack. Buen placaje de Carmen Rivera. Y de nuevo juega al pie. Vemos ahora cómo sale de esta situación. Tiene posesión Majada Onda. No pierde la posesión. Vamos a ver un juego con las delanteras ahora. Probablemente un uno. Es ahora Gina quien rompe la línea de ventaja como siempre. Como siempre, Georgina. Jugadora potente. Sabemos cuál es su especialidad. Que es deshacerse de las defensoras. Es ahora a la lona. Bien. Quien rompe esa línea de ventaja. Es ahora quien Cocos tiene la presión de este ataque. Hemos perdido el balón. Estamos dentro de sub-22 parece. Así que ahora la presión es importante para que no pase esto. Bueno, al parecer yo creo que esto se va a repetir durante todo el partido. que mientras estemos entrando en sub-22 perdamos el balón. Nos van a mandar para atrás otra vez con una patada. Otra vez error de manos. Por la lluvia parece que nos ha hecho perder el balón. Bueno, vamos a ver si Majada Onda aprovecha este error. Muy bien. Marta Estellez como siempre placando muy abajo. Derribando jugadoras. Gol B para Majada Onda. Bueno, a ver, las chicas creo que están reaccionando un poco. Sobre todo en el tema del placaje. Pues se nota el hambre. Que queremos el balón y queremos tenerlo para poder sacar este partido adelante. Sí, parece que el equipo ha identificado que los placajes contundentes son lo único que van a sacar esta defensa adelante, ¿no? Totalmente. Muy buena jugada de la jugadora número 16, que no deja que el balón salga. Es ahora la presión, ¿no? A pesar de que Cocodrilas tengan el balón ahora, una buena presión ayudaría mucho a Majada Onda a conseguir sus puntitos. Bueno, totalmente. Las tenemos ahogadas y de alguna manera u otra quieren salir. Necesitan usar el pie de una manera prácticamente asustadas. Porque ya estamos en swing goal. Solo tenemos que terminar de concretar la jugada. Eso es. Es ahora Macarena que se prepara para lanzar esa touch. Vamos a ver qué sorpresa le trae Majada Onda en la touch a Sevilla. A ver si logramos sorprenderlas. Parece que no se han entendido ni saltador ni lanzador. Así que... No, problemas de comunicación. A pesar de ello ha habido una banda de las Cocodrilas. Así que Majada Onda tiene una segunda oportunidad para poder salir ventajosas esta 22 con puntos a favor. Totalmente. Yo creo que Majada Onda también tiene que trabajar el tema de la concentración. Que hayan ensayado tan temprano o no en el partido puede haber influido un poco en eso. Vamos todos. Vemos la segunda mele del partido. Muchos errores de manos por la lluvia, por el tiempo. Veremos si finalmente eso es una ventaja para Majada Onda que está acostumbrada a este tiempo. Introduce el balón, Silvia Garrido. Bien, Majada Onda, como siempre con una mele fuerte. Y juega ahora con Gina. ¡Gina! ¡Ventaja! ¡Placadora! ¡No hay que estordar ahí! Bien, Majada Onda. ¡Fuera, placadora! Vamos a ver si sabe aprovechar esa ventaja. Sigue jugando poco a poco con la delantera, acercándose a la línea de ensayo. Bueno, estamos muy cerca. Nos adondan ya prácticamente del ensayo. Vamos a evitar cualquier tipo de error. Error de manos. ¡Dale, Majada Onda! ¡Vamos, corrido! Yo creo que este es un momento de pick and go. De no perder control y de ir con las delanteras hasta el ensayo. Eso es. Vuelve a la ventaja y golpe a favor para Majada Onda. Recordamos que el golpe ha sido porque una de las placadoras no ha salido del placaje y ha estorbado a Majada Onda para sacar el balón. Durante el placaje de Georgina Vites. Bueno, yo creo que ya Majada Onda identificó que tenemos que tener el balón y que este partido tiene que ser de delanteras. Los pick and go, gesto de placar. Crouch, fine, set. Melee ahora, majada onda Veo si consigue ese empuje hasta ensayo O efectivamente sacan el balón Y de nuevo Errores de manos por Bueno, mala comunicación, el tiempo Yo creo que es que con el clima así No tienes una buena comunicación con tu medio melee Y con el receptor Lo más seguro es que ese balón vaya al suelo Melee ahora para Cocodrilas de Sevilla Veremos si a todo pronóstico salen con el pie Bueno, tan solo 12 minutos del partido Y estamos viendo un partido bastante igualado Totalmente Cualquier equipo que tenga el balón Ponen problemas a su contrincante Y cada uno con sus estrategias Majada onda más con el golpeo de delanteras Y las Cocodrilas más con el juego al pie Bueno, se levanta el número 8 Creo que todo el avance que logró Lo acaba de perder con un error de manos Es ahora balón para Majada onda Que juega con su delantera Golpeando El primer impacto Macarena del Valle Y ahora con Alba Noa que juega con la tres cuartos Bien A jugar al número 13 María Marín Que se reincorpora a las filas de Majada Onda Rompiendo la defensa Alba no ha leído bien ese hueco La defensa de Cocos aún así está bien organizada Y siguen castigando a Cocodrilas con la delantera Marta Estellés Una jugadora muy potente también Que ha estado en varias ocasiones con el 15 español Y vemos su potencia en el campo Golpe para Majada Onda Fuera de juego de la número 1 ¡Dale Majada Onda! Pues sí, yo creo que en Majada Onda Nos esperábamos este partido No nos ha sorprendido tanto el juego de Sevilla Pero porque sabía que nos iban a jugar a eso A golpearnos y a patearnos atrás ¡Gracias! 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 Saque parcial Como marca el árbitro Vamos a ver que... ¡Se repite la touch para Cocodrilas ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que no termina de tenderse... No, tenemos problemas No le acabó de salir la tucha al equipo de Maja Onda, y vemos ahora a Cocos cómo enfrenta eso. Bueno, defensa de Maja Onda en espejo, que ha conseguido robar el balón, y es ahora quien presenta ese gol. Bueno, pero genial, que no me han dejado mal. Exacto. Sí, con ese trabajo de delantera tan importante que identifica este equipo. Vale, va hacia atrás. Es ahora Isabel Ramón quien está en el suelo, y abren el balón de nuevo para la delantera. El árbitro marca que no se va, hacia atrás. Correcto el robo, suéltalo en el suelo. Balón robado, pero... Correcto el robo, pero hay que soltar. Bien, efectivamente. Ahora Rakin saca el golpe rápido, buen placaje de Cocodrilas. Y es ahora el tiempo de las tres cuartos. Veremos si consiguen aprovechar esa baraja. Bien, nuevamente errores de manos. Bueno, está claro, ¿no? Las claves de este partido es un juego en corto. Conservar. Conservar el balón. Y ver si podemos sacar puntos así. Totalmente, Maja Onda. No podemos dedicarnos a abrir ese balón. Un partido como el de hoy no es viable. Aprovechar sorprenderlas. Creo que hubiésemos continuado un ataque ahí en Mangenta. Seguir atacándolas por el ciego. Y no desplegar el balón. Seguirlas atacando, atacando, atacando. Sin darles esa posibilidad de desplegarse. Que Sevilla lo está haciendo muy bien. Se está desplegando en una defensa impecable. Vemos ahora la melea de cocodrillas. A ver cómo consiguen salir de su zona. De su línea de 22. ¡Fuera, abajo, fuera! ¡Kraut! ¡Fuera, abajo, fuera! Bueno, Maja Onda. Creo que ha recobrado la fuerza en la melea. Balón recuperado de Maja Onda. Que abre rápido el golpe. Y ensayo. Claramente nuestra fuerza son las delanteras y la melea. Hay que jugar a eso y llevar al equipo adelante. Sí, además en un día de lluvia como este. Totalmente. Ensayo de Carmen. Jugadora también internacional con el 15 y con el 7. El equipo de Maja Onda tiene algunas jugadoras importantes que tienen peso en el campo. Pero como equipo funciona muy bien. Sobre todo a nivel de delantera. Como decía Diana en un día como hoy de lluvia. Tal cual y bueno, nada, mandarle un saludo grande a Lucía y a Uchi que bueno, que ahora están con la selección de España de Sevens. Y bueno, nada, que aquí su club las extraña y que les deseamos toda la suerte del mundo. Bueno, a todas las chicas de la española. Y bueno, enhorabuena a Lucía que debuta por primera vez con el Seven Internacional en el torneo de Dubái. Y bueno, es ahora Isis Velasco quien se prepara para transformar ese ensayo. Y efectivamente dos puntos más para Maja Onda. Nuevamente nos sorprende Isis. Isis tiene un pie prácticamente bendito donde pone el ojo, pone el balón. Bueno, también con su respectivo baile que nunca puede faltar. Eso es. Casi el minuto 20 de la primera parte y conseguimos finalmente empatar ese marcador. Como decíamos, comentábamos aquí con Diana, es un partido muy ovalado. Donde ambos equipos tienen sus técnicas, sus herramientas para salir adelante. Y donde saben que son efectivas para encontrar el punto débil del otro equipo. Posesión es muy importante. Complicada en un día como hoy. Pero veremos si consiguen salir de esta presión que les acaban de meter Cocos en Maja Onda. A Maja Onda tiene que tener cuidado con esa recepción. Tenemos que recepcionar con mucha seguridad si no queremos que nos vayan en metros. Bien, buenas manos por Albanoa. Muy bien reaccionada por Albanoa que ha amagado una patada y lástima de nuevo error de manos. Parece que, bueno, no se ha visto muy bien, pero parece que una cocodrila ha intentado interceptar el balón y finalmente ha sido Aban. Así que Mele para Maja Onda ahora. Y de nuevo otra oportunidad para salir de su zona de presión. Bueno, 7-7. Yo creo que ahora el partido se va a poner mucho más interesante. Bueno, los árbitros de todas estas jornadas han estado muy pendientes del tema de que las cabezas no pueden estar recostadas antes de la formación. Bueno, a mí me parece que eso es algo genial, algo que antes no se veía en el rugby 15. Vamos a ver a Silvia que introduce ese balón. Bueno, de nuevo la Mele de Maja Onda. Una Mele muy estable, ¿eh? De ambos equipos prácticamente... Vemos ahora situación peligrosa y el árbitro marca una banda de Maja Onda. Mele a favor para Cocodrila. Maja Onda tiene que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones cuando nos agarran desprevenidas. Estos son los errores que nos suelen costar puntos. Eso es, eso es. Vamos a ver si sabrán aprovechar este error y finalmente llegar a sacar unos puntos. De nuevo Mele. Creo que llevamos unas 5 Mele en lo que llevamos de partido. Tan solo llevamos un cuarto de partido, así que... Por lo que parece, tendremos muchas de estos encuentros durante los 80 minutos. Bueno, muy bien la Mele de Maja Onda. Se impone a nivel de Mele y consigue otra Mele a favor por una banda de Cocodrila. Bueno, vemos a alguien en el suelo. El árbitro para el tiempo. El árbitro para el tiempo, pide asistencia. Para la jugadora número 1, creo que es la que está en el suelo. Tal vez un movimiento durante la Mele se habrá hecho daño. Así, comentar un poco la tripleta de árbitros. Es Alfonso quien está arbitrando como árbitro principal. Y tenemos a Itziara uno de los laterales. Y en el otro lateral no consigo llegar a ver quién es el árbitro. Manuel Lázaro. Manuel Lázaro. Y es un punto donde saben qué tienen que hacer. No pueden perder ese punto de concentración en el que están ahora. Eso es. Parece que ha costado un poquito entrar en partido. Como hemos visto, en los primeros minutos las Cocodrías han conseguido ensayar bajo palos. Y conseguir esos siete puntos que han dado un empujoncito a majada onda para meterse en el partido y empezar a hacer su juego. Ya, totalmente. Además que este clima no ayuda. Y, bueno, pobre por las tres cuartos. Que deben estar muy congeladas. Pero la delantera en este partido va a estar muy caliente durante todo el partido. Eso es. Eso es. Bueno, parece que finalmente sacan al número uno del campo. Parece ser el hombro. Un mal golpe, un mal gesto. Esperemos que no sea nada. Que se recupere pronto. Sí, claramente tuvo que haber sido un mal gesto durante la melé. Bueno, vamos a ver cómo reacciona Sevilla con este cambio. A ver si afecta en algo la melé o si se afecta de manera positiva o de manera negativa para ellas. Retomamos el partido con melé para majada onda. Introdice Sevilla. Muy bien, la melé de majada onda. Y es ahora Carmen Rodera quien hace esa salida de ocho. Jugan ahora con la delantera potente unida en esta tripleta. Esta tripleta de Raquel y Patricia Díaz Flores pues es totalmente imponente. De nuevo juegan con la delantera. Es ahora Macarena quien está en el suelo y abren para la tres cuartos. Vemos ahora... Bien, Isis Velasco con un posible placaje alto. Es ahora María Marín. De nuevo parece que... Muy salvaje esta jugadora. Una jugadora que nos hacía falta en el club y que ahora está de nuevo con nosotras. Estuvo jugando en Estados Unidos y ha vuelto para esta temporada con su club donde llevaba jugando en España... Toda la vida. Toda la vida. Más haría acá. Bueno, parece que en el contacto ha habido una ban y es ahora Cocodriles quien jugará a disputar a esa melé. Zona peligrosa. Estamos en la mitad de campo que pertenece a Majada Onda en este caso. Y a ver si pueden penetrar en esta defensa contundente que también está presentando Majada Onda. Golpe en contra para Majada Onda porque uno de los pilieres ha levantado la melé. Parece que marca el árbitro. Bueno, nuevamente otra touch para Sevilla. Majada Onda tiene que estar muy concentrado y no dejar que Sevilla pueda concretar su juego. El árbitro ha parado el tiempo, ha faltado el balón, pero... Bueno, Diana, ¿cómo ves esta zona del campo? Una touch peligrosa. Súper peligrosa. Súper peligrosa para Majada Onda, pero bueno, yo creo que sobre todo los pilares y las levantadoras, en el momento que vean a la saltadora de Sevilla arriba y que toque el césped, hay que ir a derribar ese mol y no dejarlas penetrar porque nos pueden hacer muchísimo daño. Vemos ahora si Majada Onda va a disputar esa touch o a esperar a, como decía Ana, a la saltadora abajo para derrumbar ese posible mol que nos van a presentar. Bueno, se ve que tendremos a la grada contenta. Claramente estamos en la grada de Majada Onda. Pero bueno, como te decía, muy bien por Raquel, que fue a los talones de la chica de la saltadora y bueno, no permitieron que se concretara ese mol. Han optado por no disputarlo, por lo tanto no se ha formado el mol y han podido placarla fácilmente. La oportunidad ahora para Majada Onda de salir de esa zona tan complicada para el equipo. Es Carmen Rodera quien hace el primer golpeo. Tenemos a Alba Noa preparada ya para el posible pateo. Sí, totalmente, es lo más inteligente y bueno, es el sistema de juego que emplea Majada Onda. Un par de golpeos y vamos afuera. Ha salido antes, eh. Muy buena patada por parte de Alba Noa. Touch para cocodriles ahora. Rojas, las que nos quedamos fuera del rack no podemos movernos para evitar que ellos persigan la patada, ¿vale? ¿Está claro? Nos quedamos quietas y que nos rodee. Cuando quieras. Nueos atuts de cocodriles. Bueno, Majada Onda. Bien. Recupera ese atuts. Bueno, la perdemos en el suelo. Atacan ahora con la delantera. Es Marta Stéllez de nuevo que aparece placando en los tobillos de la jugadora. Es que es una experta, una experta taladora en el club. Bien, recuperamos el balón Majada Onda y empezamos de nuevo a construir. Parece que hay una jugadora de cocodriles en el suelo. Sí, hubo un impacto entre esa jugadora y Cis Velasco y no sabemos qué le sucede, pero no se ve muy bien. Esperemos que no sea nada. El árbitro ha parado el tiempo y como efectivamente ha marcado ha habido un impacto en el aire, como decía. Bueno, se respira la tensión durante todo el partido. En todas las acciones se ve esa guerra que hay entre ambos equipos. Claramente, hasta el impacto. Un impacto fuerte de cadera de Isis Velasco en contra de la cabeza de la jugadora de Sevilla. Podría ser con Cajon, en ese caso debería abandonar el partido. La jugadora número 12 de cocodriles. Bueno, ambos equipos reunidos para ver si concretan también un poco de calor, que yo creo que están bajando las temperaturas y eso también está afectando a todas las jugadoras. Se ha quedado sin aire. Bueno, parece que se está levantando la jugadora, que ha sido un mal golpe, pero veremos si puede seguir en el partido. Bueno, algo de amor para las comentaristas. Sí, eso es. Bueno, vemos a la delantera de Mahadonda también haciendo algo de movilidad. Un clima como este y que nos detengan un partido, sobre todo a la delantera y volver a una melea, es un poco complicado. Sí, también para el riesgo de lesión es importante mantener el calor, para poder placar sin riesgo de ningún tipo de lesión. Bueno, pero al parecer no fue algo en la cabeza, sino algo más en el abdomen, ¿no? Sí, eso parece. A verla en la repetición, correcto. Sí, totalmente. La cadera en el abdomen de la jugadora de Sevilla. Un golpe algo extraño, porque no suele ser lo usual ese tipo de contacto, pero bueno. Bueno, como hablábamos, la posesión es muy importante y han ido ambas a poner el balón con todo y bueno, ha resultado... Bueno, cuando tienes hambre a poner el balón, así es lo que sea. Bueno, parece que no ha sido nada, que la jugadora va a seguir en el partido y retomamos una melea para Mahadonda. De nuevo repetimos, ¿vale? Melea, muy exigente. El árbitro en este partido... Impecable, de verdad. El árbitro hasta ahora estaba impecable. Creo que Sevilla está tratando de empujar un poco antes, porque sabe que Mahadonda está imponiéndose en la melea. Totalmente imponiéndose Mahadonda con la melea. Totalmente. Bien, es ahora tres cuartos. Y es María Marín quien penetra en esa defensa de Cocos. Finalmente placada, pero ha ganado unos 40 metros casi. Sigue ahora Macarena del Valle, aprovechando ese ritmo que impone Mahadonda. Sigue con la delantera, ahora es Rak quien entra. Rak rápido y es ahora que juega con la tres cuartos. De nuevo juega con la delantera. Conservar el balón, conservar el balón, que tiene que ser lo más importante en este momento. Bonita patada de Alba Noa. Contraataque de Cocodrilas de nuevo, juego al pie. A ver si el péndulo de Mahadonda es capaz de proponer un contraataque contundente que pongan problemas a Cocodrilas. Bien, es ahora Juan. Bien, continúa Vitesse, rompiendo la defensa por el medio. Se ha escapado prácticamente de cuatro o cinco defensoras. Y sigue con la delantera ahora, Mahadonda. El contacto contundente de Macarena del Valle. De nuevo juegan esos tres cuartos, ganando metros. Siguen penetrando ahora con la delantera. Mientras vemos a otra jugadora de Sevilla en el suelo, que está siendo atendida. ¡Suelta a Verde al placaje! ¡Suelta a Verde al placaje! Eso es pick and go ahora, cerquita de la zona de ensayo, aprovechando esa potencia de delantera que tiene el equipo rojo de azul. Muy bien, Marta Estellés en ese pick and go. Sevilla creo que está teniendo problemas a la hora de defender los pick and go. Último pie claro, último pie claro. ¡Perfecto! ¡Bien! Buena defensa aún así de Sevilla. Y efectivamente, balón bloqueado. Vamos ahora a la melea. Mahadonda tiene que bajar esos pick and go. Están haciendo los pick and go muy altos. Un pick and go, aunque ganes pocos metros, siempre tiene que ser prácticamente a los pies. Que no te dejes trabar el balón. Eso es. Bueno, tenemos un par de jugadores en Sevilla en el suelo. Ambas de la delantera, por lo que parece. La jugada anterior... No sé quién es, creo que es la número 12, si no me he equivocado. Bueno, a Sevilla claramente le está afectando un poco el frío, así que decidieron trotar un poco. A ver si entran en calor y saben que están en una zona de peligro para ellas. Vamos a tener una melea 5. A ver si conseguimos los puntos que nos posicionarían un poco por delante a casi 10 minutos para terminar la primera parte. Menos de 10 minutos, sí. Vamos. Partido muy parado. Muchas fases estáticas estamos viendo. Tanto Tuches como Melés. Como era el pronóstico del partido, ¿no? Un partido muy legalado. Con muchos errores de manos por el tiempo. Y, bueno, desafortunadamente, pues ha habido unas 3-4 lesiones de jugadoras que, por lo parecer, ahora... Ya, la número 8, al parecer, ya se recupera y ya se reintegra la melea. Vamos rectas, ¿eh? Yo creo que las meleas se vayan hacia allá ni para acá, ¿vale? Escuchamos el árbitro asesorando un poco, ¿no? A las jugadoras a nivel de melea. Como hemos dicho, exigente. Y procurando la seguridad de todas las jugadoras. Claro, en el rugby la seguridad, ante todo. Bueno, introduce ahora a Silvia. Veremos si Majadahonda consigue entrar en esa zona de ensayot. Mele, o sea, Rack ahora de Majadahonda. Vemos si van a jugar con los pick and go que llevamos viendo todo el partido, ¿no? Eso es, efectivamente. ¡Pick and go tras pick and go van acertándose a esa... De nuevo, estamos muy cerca de la línea de ensayo. Majadahonda tiene que tener mucho control. Con el corazón caliente, pero con la mente muy fría, que estamos ya en la zona de ensayo. Siguen insistiendo ahí con los pick and go. Muy bien defendido, pierde. Entra. Palón tapado nuevamente por parte de Sevilla. Muy buena defensa del equipo de Sevilla. Y de nuevo, Mele para Majadahonda a cinco metros de ensayo. Nuevamente le tapo en ese ensayo a la jugadora Marta Estellés. Marta es una jugadora potente, pero bueno, las sevillanas están activas en esa defensa porque ya saben, ya se están esperando ese pick and go y solamente están en eso, esperando a ver por dónde queremos entrar y no nos están dejando. Eso es, insistente la delantera de Majadahonda, que no se rinde. Volvemos a esta Mele, volveremos a ver probablemente el mismo escenario otra vez y a ver si esta vez sacamos puntos. Yo creo que ya está en nuestra fórmula mágica, vamos a ir a la Mele y a buscar ese ensayo de cualquier manera. Muy buena defensa de Mele, de las cocodrilas. Se ha intentado ahí con una salida de ocho, pero no ha podido ser. Es ahora Alba Noa, quien intenta penetrar esa línea contundente de cocodrilas. Golpe a favor para Majadahonda. Bueno, vamos a ver si Majadahonda tiene la calma. Piden de nuevo Mele. Muy confiadas en su delantera, en su juego, en la fase estática. Insistentes para poder sacar puntos después de prácticamente tres melees y casi cinco minutos intentando penetrar en esa zona de ensayo. Totalmente, Majadahonda va a apostar por la fórmula mágica y nuestra fórmula mágica es la Mele y la fuerza de nuestra delantera. Introduce Silvia. Bueno, una Mele. Buena Mele, Majadahonda. Bueno. Y es ahora el ensayo de Majadahonda que consigue ensayar. Muy buen ensayo de Mele, de todo el equipo de delanteras, bajo palos y cinco puntitos más para Majadahonda y veremos si conseguimos esa transformación. Como te he comentado María, la fórmula mágica es la Mele y eso es lo que determina y lo que tiene la fuerza en el equipo de Majadahonda. Vemos ahora la repetición. Muy buena Mele que finalmente finaliza con un ensayo Carmen Ravedra. Bueno, nos queda mucho tiempo todavía, así que vamos a ver. Creo que Majadahonda tiene que apostar por sacar más números ahora y no esperar una reacción de las cocos, que nos pueden pegar un susto también las sevillanas. Pateo ahora Isis y transformación. 14 puntos para Majadahonda y 7 Sevilla. A menos de cuatro minutos para terminar la primera parte. Bueno, resultado igualado, aunque ahora Majadahonda se ha posicionado por delante. Pero vemos ahora que van a ofrecer las cocodrilas. Que un ensayo en contra pondría las cosas muy difíciles en la segunda parte. Tal cual, vamos a ver cómo reaccionan las cocodrilas. Puede ser un equipo que vaya más o que vaya menos. Buena recepción ahora de Majadahonda. Que juega de nuevo con la delantera. Están haciendo un trabajo impecable la delantera de Majadahonda. Insistentes, contundentes. De nuevo, por no salir en el placaje. Ahora Raquen ataca, quien consigue ganar esos metros de más. Y se juega ahora con los tres cuartos. Carmen Rodera, jugadora muy buena. Con un ballcar increíble, como hemos visto ahora. Y seguimos ahora, patada de Alba Noa. A las manos de la 15 de cocodrilas. Que devuelve esa patada. Que finalmente sale por la touch. Vamos a la touch de Sevilla. Bueno, vamos a ver si Majadahonda ya hizo las correcciones que tenía que hacer en la touch. A ver si las asustamos un poco. Creo que Sevilla está muy cómoda con su touch. Vamos a ver qué hace Majadahonda. Dentro, por favor. Touch reducida. Definitivamente Majadahonda está teniendo problemas de comunicación. Sí. Error de manos que ha atorado una ventaja para Tocodillas. Muy buen placaje de Patricio Díaz Flores. La segunda línea de Majadahonda. Y de nuevo juega al pie. ¡Juego ahora! Bien leído por Isabel Romón. Juego ahora esos tres cuartos. Y de nuevo vemos a Georgina que... A lo que nos tienen acostumbradas. Jugadora potentísima. Como vemos en todos los partidos de Majadahonda. Sigue ese juego con la tres cuartos. Eso es ahora María Marín quien intenta romper esa línea de ventaja. Y finalmente lo consigue. Juegan con la delantera. Macadahonda del Valle. Pasa adelantado. Mele para Tocodillas. Bueno, como hablábamos, a menos de un minuto para terminar la primera parte, tenemos una melé de las cocodrillas dentro de la mitad de campo de Majadahonda. Bueno, vamos a ver si Majadahonda... Creo que están un poco inseguras. Cada vez que tenemos algún problema en la cena de la tucho en la melé, vamos atrás. Vamos a ver si con esta melé recuperamos el balón. Buena defensa, pero aún así... Bien, buena defensa. Eso es. Una salida del número ocho que fue bloqueada por la jugadora Bicogo Rochotegui. Juego al pie de cocodrillas. Es ahora Juegan quien intenta, quien hace de nuevo de las suyas, saliendo de esa línea de equipo. A Van de Majadahonda y final de la primera parte. Descanso. Bueno, interesante, ¿no? La primera parte. Bueno, sí, hemos visto dos equipos que tienen el juego muy claro. ¿Saben qué cartas jugar sobre la mesa para intentar sacar esos puntos de más? 14-7 para Majadahonda y vamos a ver la segunda parte. Bueno, tenemos fuera ya las jugadoras preparadas para el inicio de esta segunda parte. Es ahora Cocodrillas quien va del saque de inicio de estos últimos 40 minutos. Bueno, ya de regreso y vemos que Majadahonda también se está moviendo mucho. Obviamente que ambos equipos, hacer este cambio al salir, el frío ya las está afectando. Ya está afectando. Tanto a la grada también como... Las comentaristas, la grada, aquí todos estamos afectados por el frío. ¡Vamos, vamos! Bueno, partidos como estos es donde se agradece jugar en la delantera, ¿no? Que es la tres cuartos. Totalmente. Siempre pasa muchísimo más frío. Ser un ala hoy no creo que sea buena idea. Complicado, complicado. Así que ánimo. Bueno, hay un poco de confusión ahora. Vamos a ver si comienza el partido, no comienza el partido. Estamos esperando... No le han dicho nada, le tienen que dar la tarjeta a ella. ¿Por qué no ha avisado el delegado? Ahora sí, ambos equipos preparados. Y empieza la segunda parte. Error de manos por parte de Maja Onda, que se convierte en balón con posición de Sevilla. Placaje alto de Maja Onda. Golpe a favor para Cocodrillas. Bueno, parece que se repite un poco el inicio de la primera parte. Totalmente. Bueno, vemos ahora si Maja Onda se mete en partido rápidamente al disputar esta touch. Bueno, vamos a darles unos minutos, pero seguro ambos equipos lo que necesitan es entrar un poco en calor y poder reaccionar nuevamente. Sí, eso es. Bueno, al parecer la lluvia ya ha parado, así que eso también va a ser beneficioso para ambas. Sí. Vale, tú chajar a Cocodrillas. Jorge. Y de nuevo forman el MOL, que los... Bueno, ahora parece que Maja Onda está más atenta, pero aún así la plataforma que monta Cocodrillas es muy potente. Y sacan golpe a favor. Ha sido ensayo. ¿Ha marcado ensayo? Pues sí, ha marcado ensayo por parte de Sevilla. Pues ensayo para... pues sí, mira, ensayo para Sevilla, 14-12. Por el pitidor el árbitro me ha confundido. Ha sido bastante fuerte. Sí, pensé que había sido golpe también. Sí. Pero bueno, eso parece, 14-12 para Cocodrillas y efectivamente, misma situación que la primera parte, en pocos minutos han conseguido ensayar. Totalmente, lo que te comentaba que era la fórmula mágica de la melee para Maja Onda, pues la fórmula mágica de las cocos es la tuch. Sí, silencio ahora para la pateadora. Concentrada para sacar esos dos puntos de más. Efectivamente, 14-14. Bueno, a pesar de la corrida defensiva de las jugadoras... Mira, vemos ahora el ensayo que antes no hemos podido identificar. Efectivamente, ensayo de mol. Complicaciones ahí para el equipo de Maja Onda, para defender ese mol. Escuchamos la grada de Maja Onda animar al equipo. Bien, muy bien. Balón conseguido. Balón por parte de Cecilia Huarte y Macarena del Valle. Ahora Marta Stelles, que empieza de nuevo el ataque de Maja Onda con ese pack de delanteras. Juegan ahora con la tres cuartos. Y mantienen ese ritmo con el Banoa, que penetra con esa línea de ventaja. Bueno, al Banoa, como siempre, también no es ninguna sorpresa. Le encanta atravesar y tiene muchas facilidades para eso. Sí, encuentra el hueco donde no lo hay, ¿no? Parece. Los construye. Sí, eso. Y se cuela por ahí ganando metros. Seguimos con esa delantera. Buenas manos. Juegan de Vigo Borchategui, que no pierde ese balón. Golpeo y golpeo de delantera. Salta, Verde. Juega. Correcto. ¡Bien! Parece que cocodrías han recuperado el balón y son ellas ahora las que intentar golpear con esa delantera. Maja Onda tiene que estar más atenta en ese apoyo durante el ataque. Estamos llegando muy lento a los racks, por eso estamos perdiendo balones. Ha habido una buena presión, aún así, de la patada, que ha conseguido al final una tut, pero bastante favorable para Maja Onda. Una zona complicada para cocodrías y veremos si conseguimos salir con puntos de esta zona. Tiempo parado, de nuevo, una de las cocodrías parece que... En este partido hemos visto a varias chicas de las cocodrías con algunos problemas médicos. Alguna cortada, le sacaron el aire a otra, tal vez Maja Onda está siendo muy contundente. Bueno, ahí se nota la buena preparación física del equipo de Maja Onda, muy importante también en este deporte. Retomamos el partido de Nesatuch, vemos ahora si se va a entender y efectivamente... Pierde el balón Silvia Hernández, pero bueno, lo recupera Carmen Rodera. Muy buena asociación con sus compañeras para esa conservación de balón. Bien, entrando con velocidad María Maris, la cambia por parte de la jugadora de Sevilla. Vemos ahí a Silvia liderando un poco a la delantera para empezar de nuevo con ese golpeo. Tenemos a Marta Stéguis preparada para de nuevo golpear. Y ahí está, ese pack de delanteras muy juntitas para esa conservación del balón. Bueno, un intento de contraerraga muy contundente, muy fuerte por parte de la jugadora Sobrino, si no me equivoco. La defensa de Cocodrila sobre todo en su zona peligrosa, su zona roja, la zona de ataque de Maja Onda es muy contundente como hemos visto durante todo el partido. Y la presión que están efectuando las tres cuartos también es muy potente como estamos viendo. Aún así el equipo de Maja Onda consigue mantener esa posesión, siguiendo atacando con esa delantera que lleva haciendo todo el trabajo sucio durante todo el partido. Y la tres cuartos rematando con esos ángulos potentes de María Marín, de Georgina. Bueno, ¿consiguen golpe también? Eso es. Golpe a favor para Maja Onda por salir por el lado erróneo del placaje. Bueno, apenas llevamos seis minutos, pero bueno, en estos seis minutos yo creo que la delantera ha trabajado como nunca, tanto de Sevilla como de Maja Onda. Así que yo creo que el segundo tiempo va a ser igual que el primero. Sí. Puro trabajo de delantera, puro trabajo de delantera. De nuevo, mele para Maja Onda. Muy importante el arbitraje de Alfonso Mirat en esas melees. Tan complicado y tan difícil de ser imparcial. Vamos a ver si Maja Onda vuelve a esa fórmula mágica con la melea. Hacerle un poco de daño a Sevilla. Muy buen empuje. Vamos a ver si la juega, no vamos a continuar. Carmen Rodera, salida de ocho. Y muy buena defensa de Cocos, que ha conseguido que no sea ensayo. Vamos aquí un pasito. Bueno, destaca el trabajo que está haciendo Cocos en su defensa en la zona prácticamente de ensayo. Ya, totalmente. Con una tan buena salida como esta, la de Carmen, que estamos viendo ahora. Y muy buen placaje y asociación de la jugadora 15 y la número 6. Y Marta Benyok, que era antes jugador en el Olímpico, que ahora está siendo el ala titular de Cocodrilans. Bueno, hay que entender a la grada de Maja Onda, que tienen que apoyar a sus chicas. Eso es. De nuevo, mele para Maja Onda, repitiendo la última jugada que hemos visto en el final de la primera parte. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende Maja Onda, si va a llegar con esa melea hasta el ingol o quiere jugar con las tres cuartos. Bueno, de momento parece que el empuje es favorable. Balón ha salido de la melea y es ahora Silvio Agarrido, que ahora ha conseguido el ensayo. Muy bien, ese link entre la delantera y la tres cuartos, ha conseguido esos cinco puntos de más para el equipo, de nuevo rompiendo ese empate en el marcador. Totalmente, y seguro Silvio Agarrido se encontrará muy feliz su primer partido de regreso, luego de una lesión que la tuvo lejos de los entrenamientos y de partidos con Maja Onda. Pero bueno, al parecer la vemos y está como nunca. Sí, eso parece, y de momento todas las patadas que ha intentado transformar han sido positivas, así que veremos si de nuevo se repite. Patada bastante centrada, bajo palos, así que un shot casi, bueno, fácil, ¿no?, para las pateadoras. Bueno, la vemos concentrada con su baile característico. El baile de la suerte. Efectivamente, transformación para Maja Onda. Claramente, Isi Velascov no puede dejar de hacer su baile respectivo porque es lo que le trae la suerte para las patadas. Eso parece, ¿no? 21-14 a tan solo 10 minutos de la segunda parte, nos queda media hora para ver quién se lleva, quién se lleva esta victoria en un partido tan igualado y tan complicado como el de hoy. Bueno, la recepción de Maja Onda, placaje contuviendo de cocodrillas y un contrarre. Que han intentado ya varias veces durante el partido, ninguno de ellos todavía ha sido efectivo, pero sí que son muy contundentes como su defensa. Vemos ahora una patada muy buena de Alba Noa, que pone en complicaciones a las tres cuartos de cocodrillas. Muy buena presión. Subida de Maja Onda defensiva. Ya tenemos todo el equipo preparado para seguir defendiendo e incluso han sacado un golpe a favor. Así que, muy muy buena acción de todo el equipo en completo de Maja Onda. Piden palos para seguir sumando esta diferencia con el equipo visitante. Pues claramente Maja Onda está aprovechando este buen momento que tiene en el partido y quiere seguir sacando puntos. Alejarnos lo máximo que podamos de ellas y tener la seguridad y la posición durante lo que quedan, los minutos que quedan. Bueno, de nuevo Isi se prepara para la transformación de... Bueno, para meter estos puntos de fruto de un golpe a favor para Maja Onda. Muy buena patada. Enorme jugada del equipo de Maja Onda. Muy buena patada de Alba Noa y buenísima presión de todo el equipo que ha conseguido sacar ese golpe. Y finalizarlo con esos puntos de gas por Isis Velasco. Totalmente. Y sobre todo esa patada de Alba Noa no hubiese sido fructífera, sino hubiese sido por... Prácticamente todo el equipo subió en calor y fue donde pudimos concretar ese golpe. De nuevo reiniciar en cocodrilas. Ahora sí con una presión muy buena y un placaje doble. Recepción segura. Marta Estellez es ahora quien golpea ese liderazgo en la delantera. Siempre salvaje, ¿no? Nunca va a haber a Marta Estellez dejándose caer al primer contacto. Eso es. Muy bien. Sube Maja Onda nuevamente. De nuevo con esa presión. Muy buena presión. ¡Bien, chicas! ¡Bien, chicas! ¡Bien, Pesci! ¡Arriba! Ahora con la delantera, buenos flacajes dobles. De nuevo Marta en todos lados, como siempre. ¡Bien, chicas! ¡Bien, chicas! ¡Bien, chicas! Bueno, tenemos aquí a cocodrilas preparadas para un golpeo delantera y posterior tenemos a la tres cuartos montada. Vamos a ver si juegan al pie de nuevo o despliegan el balón. Muy buena presión de Maja Onda. Parece que el equipo ha despertado, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que está en el mejor momento desde el principio del partido. Creo que Maja Onda ya está en su juego. Ha costado, pero ahora estamos viendo esa presión también característica de Maja Onda con esos placajes buenos, dobles. Y que no solo es... Bueno, es todo el equipo, ¿no? El que sube unido a defender. Totalmente. Y además que nos están ayudando el tema del mal manejo de balón de las cocos. Y Maja Onda está aprovechando cada error de Sevilla. Como el error que va a hacer. Es ahora Marta. Muy bien. Muy buena jugada de Alba Noa y Marta Estellés. Incluso que van a los unos 20 metros y están súper cerca de la zona de ensayo de nuevo. Muy bien Alba Noa. Necesita guardar ese balón, no lo puede perder. Solta el placaje. Bien conservado el balón. ¡Muy bien! Golpeo de la delantera del Maja Onda. Acercándonos cada vez, cada vez más a la zona de ensayo de nuevo. De nuevo con la delantera. Bueno, vemos esa defensa contundente de cocodrilar de nuevo en zonas peligrosas. ¡Mira, cambia! ¡Cásale a la 13! Ventaja para Maja Onda. Volvemos a... Volvemos atrás. Sí, volvemos de golpe. Y ahora es Ra. Raquel, jugadora experimentada. Lista, como se está viendo. No, igual en el ensayo que entra. Sí. Ensayo para Maja Onda. Muy bueno el trabajo, muy bueno el trabajo de todo el equipo en esta segunda parte. Tanto delantera como tres cuartos unidades presionando que finalmente consiguen esa recuperación. Bueno, mira, vemos ahora a Raquel. Consigue jugar rápido el golpe. Cogiendo... Se encuentra una Sevilla desprevenida. La segunda línea, Patricia Díaz Flores, levanta el balón y hasta el fondo. Bueno, muy bien. Hay que aprovechar esos momentos de despiste, ¿no? Tirar de esa veteranía esa experiencia que tienen jugadoras como Ra. Bueno, vamos a ver de nuevo Isis con su 100% de efectividad en este partido. Totalmente. Vemos si se mantiene. Y a sumar un par de puntitos más para hacer esa diferencia más grande todavía. Partido interesante. Me gusta esa reacción que tiene ahora el equipo de Maja Onda. Además de todos los partidos que he visto de Sevilla. Creo que Maja Onda ha salido a jugarle a lo que no debía ser Sevilla. Hemos utilizado todos sus errores en nuestro favor. Y bueno, las cosas a veces salen bien para un equipo y a veces no salen para otro equipo. Eso es. 31-14 ahora en el minuto 17 de la segunda parte. Bueno, parece que Maja Onda por fin ha despertado. Está poniendo su juego sobre la mesa y cocodrilla están empezando a tener problemas delante de este equipo. Vemos si podrán remontar. Totalmente. Además que Maja Onda ha evitado con el tema de la oposición que ellas jueguen al pie. No las hemos dejado jugar al pie. Y no las podemos dejar jugar al pie. Nuevamente recepción segura por parte de Raquel. Contacto contundente. Bueno, comentar que no ha habido prácticamente cambios en ninguno de los equipos en lo que llevamos de partido. La primera línea nada más de Sevilla y de resto... Bueno, parece que ambos equipos son conservadores un poco con ese 15 titular. Bueno, si está funcionando y las jugadoras siguen dando de sí, pues bueno, adelante con ello. Es ahora melee para cocodrillas, pero un pase adelantado de Maja Onda. Bueno, vamos a ver. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. 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 Bueno, vamos a ver. 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 ever. Vamos a ver. Bueno, ja. Vamos a ver. Vamos a ver. , ¡Ah, ya sí! Vamos a ver. Claro, sí, ajá. Bueno, la grada está animada. ¡Tuch de nuevo! Marca el árbitro primero, un saque parcial. Posteriormente a la van, así que... Un balón para Maja Onda que pide Mele. Bueno, parece que ya hemos roto la racha esta de tuches que llevábamos. Ya, ya volvemos a la apreciada y querida Mele. Bueno, vemos algunos cambios. Sale Marta Estellés, entra Natalia Álvarez. Y la segunda línea, Patricia Díaz Flores. Bueno, parece que Marta finalmente no sale. Bueno, regresa Marta. Muy buen partido, está haciendo... Bueno, toda la delantera, el general y la tres cuartos de Maja Onda. Están haciendo un buen partido cada una, a nivel individual también. Macarena del Valle. Si no me equivoco, es la que sale. Es la que sale. Muy buena Mele, contundente. Totalmente. Y vemos que el equipo de Maja Onda no nota los cambios, sino que sigue empujando con toda la fuerza. Ventaja por fuera de juego. Y Sissi es ahora la que golpea contundente en el centro del campo. Y una patadita rasa de Alba Noa, que permite subir esa presión y buen placaje de Georgina. Y vuelve, parece que el árbitro vuelve al golpe, a esa ventaja. Al parecer solamente se hizo un cambio. Macarena del Valle sigue en el campo y solo sale Patricia Díaz Flores, segunda línea. De nuevo buscamos palos para sumar otros puntos y de nuevo hacer grande esa diferencia de puntos. Bueno, tenemos a Isis confiada con sus patadas, que hasta ahora han salido muy bien. Ya Maja Onda logró entender que todas las veces que estemos en sus 22, en zona roja, tenemos que irnos con puntos. Y eso me parece muy inteligente por parte de Isis Velasco, que hay que irnos por puntos. Si estemos por encima de ellas, hay que irnos con puntos. Sí, ya sea jugando a la mano o con el pie, ¿no? Totalmente. El rugby no solo es del más fuerte, sino el que más piensa. Y hay que irse siempre del in-gold con puntos, todas las veces. Bueno, claramente tenemos aquí cerca unos fans de Isis y su respectivo baile, pero bueno. Bueno, no ha conseguido sumar esos puntos. Aún así, trabajo empacable del pie de Isis durante todo el partido. Jugadora agresiva, jugadora penetradora y bueno, con un pie impecable. Bueno, quedan menos de 10 minutos ya para terminar el partido. Y vemos ahora Ra con error de manos. Y melea ahora para cocodriles. Vamos a la melea, verdes. ¡Vamos, Mejalonda! ¡Vamos, Rinas! Si, dile algo, dile algo. ¡Vale, hijo! ¡No me pare de echar la bronca! Se escucha un buen tío. ¡Son cinco! ¡Como la de atrás, Katy! Bueno, es increíble como hasta suena la lluvia. Sí. Es que está cayendo, les una a las pobres. ¡Sí! Pero bueno, estos son los partidos que siempre quedan en el recuerdo. Totalmente. Bueno, error de manos ahora de cocodriles, que les permite retomar la posesión del balón a Maja Onda. De nuevo Mele. Bueno, vemos a Natalia ahora en ese número 3, con el 18 en el dorsal. Veremos ahora la melea de Maja Onda, ¿no? Sí. Con los cambios que ha habido. Bueno, Sevilla acaba de hacer un cambio importante en sus jugadoras. Me imagino que ya estarán pensando en el próximo partido y que sus jugadoras tengan un poco de descanso también. Vamos a ver qué tal los cambios para las Cocos. Pues muy bien, se mantiene el poderío de Maja Onda con los cambios. Sigue avanzando esa melea. Bueno, como decías, Diana, los cambios de Maja Onda no son cambios, sino son jugadoras que vienen a mantener y subir el nivel que ha habido durante la primera parte. En Maja Onda nosotros tenemos la costumbre de que pensamos que nuestros cambios son las finalizadoras, pero porque son tan importantes que no es que están en la banca porque no se necesitan, sino que las necesitamos al final del partido. Que son ese trabajo que hacen por nosotras. Ventaja de Aban para Cocodrilas. De nuevo golpea esos fallos a causa de la lluvia ahora mucho más fuerte que en la primera parte. Bueno, vamos a la melea para Cocodrilas en este caso. Ahora sí que está lloviendo muchísimo. Bueno, se puede escuchar, ¿no? Entre la lluvia y el frío, pues ambos equipos han sufrido mucho durante el partido. Bueno, vemos movimiento también en la banca de Maja Onda. Vamos a esperar, tal vez se van a dar unos cambios antes de que se acabe el partido. Sí, quedan cinco minutos para terminar el partido. Bueno, y sigue Maja Onda defensivamente, estamos muy bien, muy por encima de la melea de las Cocos. Muy buena presión de las flankers. Muy buen empuje de la delantera en la melea. Y, bueno, vemos el equipo colocado. Juegan ahora Cocodrilas con la delantera. Ganando metros con esa potente primera línea. De nuevo golpea el pack de delanteras. Buena defensa de Maja Onda que no les permite ganar esos metros de más, ¿no? Placajes dobles. Ha sido la tónica de todo el partido en la defensa de Maja Onda y es lo que estábamos viendo. Muy buena la subida de Maja Onda. Sigue ahí el golpeo con la delantera. Ahora sigue ganando unos metros. Y es ahora la tres cortos quien juega. Buen bloqueo del balón para evitar esa continuidad. Bueno, abrimos a tres cuartos. Balón recuperado por Cocodrilas. Acción peligrosa. Nos ha hecho retroceder muchos metros. Marca el árbitro que no ha sido Aban, que ha dado con el pie. Seguimos en ese caos donde el balón es para Cocodrilas. Bueno, vamos a ver si Cocodrilas aprovecha este momento de desorden en Maja Onda. Golpeo de la delantera. Balón robado por Maja Onda y recuperamos la posesión. Y recuperado nuevamente por Sevilla. Recuperado nuevamente por Raquel Sandiago. ¿Cómo se nota que en estos últimos minutos es cuando el equipo se llena de hambre y de agresividad? Sí, de agresividad. Quieren ese balón. Saben que ya les queda poco tiempo y que necesitan o subir en el marcador o continuarlo. Tito al árbitro, placaje alto en contra de Cocodrilas. Parece que ha sido uno de los lineares quien le ha avisado de la acción. Bueno, y se confirma lo que hablábamos, ¿no? Es el buen trabajo de la tripleta arbitral que estamos viendo en el día de hoy. Totalmente veo que hay una jugadora de Maja Onda en el suelo. Menos de tres minutos para el final del partido. Sale Alba Nohan. Parece que... Bueno, que el resultado ya habla por sí solo. Maja Onda tiene todas las papeletas para ganar este partido. Pero aún así... Balón queda adentro. Georgina Vites llega al placaje luego de patear ese balón. ¡Correcto! ¡No te rato! ¡Juego! ¡Perfecto! Ha sido un muy buen partido para Georgina Vites. Ha estado prácticamente en todas las jugadas. Tanto de manera defensiva como en ataque. No, 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 no. 12 rojos. Falta 12 rojos. Bueno, parece que Sevilla no se rinda, ¿no? A pesar de quedar menos de dos minutos por el final del partido y tener un resultado tan en contra. Sigue luchando hasta el final para salir de su zona de presión, conseguir romper esa línea de la defensa de Maja Onda e intentar secar unos puntos. Vamos a ver la touch ahora para Cocodrilas. Con esos cambios a ver qué tal. Errores de manejo. Muy buena touch, pero errores de manejo. Comenzamos a notar también el cansancio en las jugadoras. Sí. Se notan los cambios, aún así la frescura, ¿no? Totalmente. De esa delantera. Totalmente. De Cocodrilas. Aún así la defensa de Maja Onda es notable. Buen placaje por parte de Laura Serrano. Bueno, Cocodrilas sigue insistiendo en ese juego al pie que llevamos todo el partido viendo. Y es ahora Chuchina quien ha tenido un error de manos. Así que me leo para Cocodrilas. Esa debería ser la última acción del partido. Vean diez segundos para que termine el partido y vamos a ver qué nos ofrecen Cocodrilas. Bueno, Cocodrilas desde el inicio de temporada han demostrado ser un equipo que lo lucha hasta el final. Así que no están en calma. Solo están buscando a ver cómo pueden voltear el partido. Así que en cinco o diez segundos. Sí, parece que no se rinden hasta que no terminen los ochenta minutos. Remarcar también que tienen un jugador a menos desde hace más de veinte minutos. Veinte minutos. Así que pues enhorabuena, ¿no? Porque han hecho una defensa muy buena. Totalmente. Aún siendo una jugadora a menos. Y una jugadora potente como era la número ocho de las Cocos. Sí, y Maja Onda no ha conseguido ensayar a pesar de esa ventaja. Maja Onda también tuvo un cambio de medio melee. Sale Silvia Garrido. Aprovechar ese gol. Error de manos de Cocodrilas. Que complica el ataque para ese equipo. Muy buen contacto. María Marín está haciendo un muy buen partido. Muy buen partido de María. Bueno, nada como volver a casa. Tenía tres años fuera y regresar y estar de nuevo con su familia marca la diferencia y lo notamos en el campo. Eso es. Una patada que no termina de salir. Y... Son racks contundentes de Cocodrilas que no permiten a Maja Onda robarles el balón. No, totalmente. Han estado muy agresivas en el contacto y defendiendo los racks. Hemos visto un gran trabajo en ese sentido porque Maja Onda ha intentado robar el balón de los racks en varias ocasiones, como estamos viendo. Pero ha estado muy bien cubierto por las jugadoras de Sevilla. Totalmente. Más de... Bueno, llevamos dos minutos de fase en este final del partido. Y Cocodrilas siguen con la posesión sin rendirse a pesar de este resultado que tenemos. Bueno, es rugby. Y se juega hasta el último segundo. Y las Cocos nos están demostrando eso. Bueno, pues ha habido una banda de Cocodrilas y se termina el partido. Sí, buen partido. 31-14 para el equipo de Maja Onda. Muy buen partido. Muy disputado por ambos equipos a pesar de estos puntos demás que han conseguido a través de los errores del día. Así que enhorabuena al equipo de Maja Onda. Enhorabuena a Cocodrilas. Y esperamos que las lesiones que hemos visto el día de hoy no sean nada. Y bueno, pues muchas gracias Diana. Gracias María, un placer. Y bueno, nada, felicidad al equipo de Maja Onda. Muy buen partido por parte del equipo de Sevilla. Desgraciadamente a veces no nos salen las cosas. Creo que Sevilla esperaba otro resultado. Pero bueno, vamos a ver qué tal le va Maja Onda en Sevilla. Tal vez sea un partido más complicado. Eso es. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Y enhorabuena a Maja Onda. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!